Una vez instalado el software y abierta la aplicación, te encontrarás con esta pantalla de inicio. En este botón, puedes volver a la pantalla de inicio en cualquier momento. En la esquina inferior derecha, encontrarás el menú de navegación del software. En Lenguaje, podrás encontrar palabras y actividades. En Palabras, encontrarás el diccionario en mapuzungún y castellano con herramientas para filtrar la búsqueda. Acá arriba, encontrarás distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, si pinchas sobre el icono del alfabeto, las puedes filtrar de acuerdo a su sonido inicial. También, si pinchas sobre el peguén, puedes buscar por categoría semántica donde las palabras están agrupadas por su uso cotidiano. En la letra G, realizas la búsqueda por categoría gramatical. Estas tres formas de búsqueda las puedes realizar en mapuzungún o castellano. Para eso, acá pinchas la M si lo quieres en mapuzungún y la C si prefieres hacerlo en castellano. En este último ícono, solo encontrarás palabras que contienen sonidos propios del mapuzungún. Por ejemplo, si seleccionamos palabras con TR, la palabra cotru en mapuzungún se pronuncia cotru. Además, si quieres buscar una palabra específica, tienes la opción de hacerlo en este campo. Por ejemplo, como tenemos activada la búsqueda en mapuzungún, buscaremos la palabra folle. Pinchas acá la lupa y encuentras la palabra. Si quieres buscar una palabra en castellano, vuelves a cualquiera de los otros filtros, seleccionas castellano y realizas la búsqueda. Por ejemplo, si queremos buscar la palabra canelo, escribimos canelo, pinchamos la lupa y ahí está la palabra. Cuando seleccionas una palabra, encuentras distintas formas de conocerla. Puedes ver la imagen que la representa pinchando acá, cómo se escribe en mapuzungún y cómo se pronuncia en mapuzungún pinchando el parlante. Aquí puedes ver la palabra en castellano y acá abajo conocer la palabra en una frase en mapuzungún. Escucharla pinchando el parlante. Y aquí conocer su traducción en castellano. Como este es un software abierto y editable, puedes agregar y editar palabras en este ícono de configuración. En lenguaje, también puedes encontrar actividades que te permitirán aplicar los conocimientos adquiridos previamente. Al comienzo, puedes partir por las actividades relacionadas con las letras, su sonido, letra inicial y escritura. Y luego, puedes ir aumentando la complejidad con actividades por sílabas, palabras y oraciones. Para saber lo que tienes que hacer en cada una de las actividades, te acercas a la letra I, donde se desplegará la instrucción. En caso de que quieras trabajar la misma actividad, pero cambiar de palabra, presionas el botón Continuar. El software te permite trabajar con todas las palabras del diccionario que no sean demasiado largas y que tengan una imagen asociada. Si quisieras trabajar con alguna letra en particular o con sonidos específicos del Mapo Zungun, puedes filtrar en el ícono de configuración ubicado en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, si queremos trabajar con la letra T y el sonido TR, las actividades se adaptarán a este filtro. Volviendo al menú de navegación, puedes acceder a la sección Cultura, donde podrás conocer algunos instrumentos y sonidos naturales, testimonios y algunas adivinanzas, cuentos y fábulas. Por último, si vuelves a la página principal, en la letra C encontrarás los créditos y en la letra I la información del software. Si necesitas ayuda, puedes recurrir a este ícono en cualquier momento, donde podrás ver este videotutorial.